La roba Rodríguez, semil nacional, con la pelota el torito abierto a Zorino, lo marca Ferreira, se mete Zorino al área, lo marca con toda hora, lo marca con toda hora el Facu Pires, que ya la roba para Darias con terreno fértil, la viene tomando Eduardo para el Maxi Cantera, la recibe Cantera, la pide Ángel Rodríguez, abierta ahora Telechiel, la quiera Ángel Rodríguez, la pone para Anselmo, abierta, el único delantero que tiene el D por esta noche, marcado por la bordo, a ver qué hace sobre Atillo García en la juega de Setraza, para Eduardo Darias, marcado por Zorino, la juega el Depor, tiene la pelota el Depor, el control del balón ahora para el equipo Fernandino, la juega el Maxi Cantera, abierta ahora para Cotuño, larga la bola, corre, se fuerza, la viene tomando Guille Cotuño, marcado por Campo, la juega hacia atrás, piden ahí que se fue afuera el balón, pero el Lyman dice que no, el asistente uno que es el señor Martín Sopi dice siga, siga, le viene quedando Cantera, linda jugada el Depor, le viene quedando Daris, le puede pegar, ¡tiroooool! ¡Gol! 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 ¡Darias! ¡Gol! 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 ¡Leña para el carbón! Fútbol Centenario Golazo del Deporativo Maldonado, como decía Mauro en el relato, la movieron de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, merodeando siempre el área tricolor, obviamente la banderada de todo esto en Maxi Cantera, que se la puso ahí adelante, Eduardo Darias que le pegó, abrió el pie y la puso fuera del alcance de Sergio Rochet, golazo de Deportivo Maldonado y sorpresa aquí en el Gran Parque Central se viene este al de notable el dato querida Fernanda, se viene Deportivo Maldonado viene a centro cerrado ¡Gol! 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 ¡El gato! ¡Anselmo! ¡Deportivo Maldonado! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Leña para el carbón! Quedó totalmente mal parado el fondo tricolor el balón que le quedó experimentado Tealde que hizo un rodeo jugó una pelota abierta para Ferreira que tiró un centro rasante el balón rebotó en un dictópar del equipo tricolor y estaba Anselmo que le pegó como venía marcando el cachetazo aquí en el Parque Central veinticinco minutos del segundo tiempo Deportivo Maldonado 2 Nacional 0 ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Anselmo! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Si el 1 a 0 es la sorpresa este ni le digo gran sorpresa aquí en el Parque Central dos chances clarísimas de Deportivo Maldonado en las dos gols ahora en esta oportunidad Nacional que buscaba salir con la pelota la pierde en salida en Franco Ataque y en un contragolpe donde quedó muy mal parado Nacional un centro de Darias y en el afán por despejar de Marichal una especie de carambola con Anselmo en el borde del área sobre el punto penal dice que ese rebote favorece a Deportivo Maldonado y es el 2 a 0 estupor total en el Gran Parque Central y bueno pelota que viene tomándote al de otro de buen partido también el pelado ¿no? pelota que viene tomando Nacional va parado el Deport le viene quedando a Gigliotti y corre como tromba Monseglio pero cerraba Justito Lima balón afuera le será el que va a tomar rápidamente Ramírez y le juega para Monseglio le viene tomando Monseglio centro del área la boca a Gigliotti y cabelló la peinaron ahí le queda a Zurino rebotó Gigliotti ¡Gol! ¡Gol! ¡Luna fiel anda suelta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Luna fiel de Nacional en el Puma Gigliotti! ¡Pim pum pam! ¡Leña para el carbón! en un centro desde la izquierda de Monseglio y en una serie de rebotes dignos de un flipper del área que sí, que no, que no, que sí estaba el Puma el Puma que es una fiera Gigliotti pone el descuento en este partido que ahora queda con un final electrizante Nacional 1 Deportivo Maldonado 2 ¡Pim pum pam! ¡Gigliotti! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! se pone lindo el partido se pone lindo el match en los últimos minutos Nacional que logra descontar el que más lo quería y el que más lo merecía Gigliotti luego de una duda tremenda de Ferreira en la saga se unieron a la peleón y a Gigliotti donde tiene que estar el 9 donde tiene que estar el 9 de cuadro grande donde tiene que estar el 9 certificado el 9 que juega bien ahí estaba Gigliotti y obviamente la mandó a guardar donde siempre se juega en el fogoneo le digo algo también Gigliotti sin desmerecer lo que hizo el Colo Romero que también lo asistieron mal pero con un par de intervenciones que tuvo hizo más que toda la delantera nacional en todo el partido por eso le digo el que más quería el que más insinuaba el que más quería y alentaba a sus compañeros tuvo el premio y el merecimiento de hacer el gol por lo menos hasta ahora que lo pone en partido nacional de toda manera nacional intenta por la derecha se viene a Zonino ante una lluvia torrencial en el parque central Zonino con la bola central área cierre a Tealde le viene buscando a Ferreira le queda a la borda el Puma está Zonino ¡Gol! 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 ¡De nacional! ¡De nacional! ¡Zonino! 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 ¡Con 10 hombres! ¡Gol! ¡De nacional! ¡Pim! ¡Pum! ¡Paleña! ¡Pal carbón! Una linda jugada por la derecha que quedó bollando en el área y apareció Zonino para darle de volea y a los 47 minutos marcará el empate con 10 hombres ¡Nacional 2! ¡Deportivo Maldonado 2! ¡Qué lindo que es a fútbol! ¡Te amo! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Leña para carbón! ¡Fútbol Centenario! Teníamos en la duda hacia Nacional le daba y finalmente le dio para llegar al empate siguió con el envión es verdad y es justo decirlo que una patria de la borda que llevó la pelota prácticamente de área a área también la pelearon en un rebote que quedó en el área entre el Pumita y la borda y Zonino que no perdona en ese lugar puede jugar mal puede jugar bien puede estar bajo en su rendimiento lo cierto que una pelota ahí a Zonino es gol pelota que le viene quedando al player del partido Maldonado de Chilva ahora jugando para Tealde se mete el pelado al área ¡Es peligro! ¡La lleva Tealde! Centro cerrado resta el fondo tricolor comenzó cantera rebotó la busca el D por cantera ¡Tiró! ¡GOL! 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 ¡DEL DEPORT! ¡GOL! 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 ¡En la hora! ¡En la hora! ¡En la hora! ¡Cantera Deportivo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Paleña! ¡Pal carbón! En una jugada de córner despejó mal nacional le quedó a Tealde por la derecha luego del pase de Alex Silva en el rebote le quedó cantera remató de izquierda y la inexorable ley de léxica es que se hace presente a los 51 minutos del segundo tiempo Deportivo 3 ¡NACIONAL 2! ¡Y termina! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pah! ¡Leña! ¡Pal carbón! ¡Ganó Deportivo Maldonado! ¡Increíble! ¡Pablito Borgonio por favor! ¡Increíble! Infartante término de partido el último minuto los últimos 30 segundos Deportivo Maldonado tira un córner al área nacional obviamente como tiene que ser porque una de las últimas jugadas del partido nacional increíblemente no la termina de sacar nunca la pifeaba la mayoría de los defensas nadie la lograba sacar ni despejar del área y cantera se encontró con la pelota mansita y suelta le pegó de derecha de zurda perdón venció la resistencia de Rochet a una corta distancia y fue justamente el tercer gol de Deportivo Maldonado que fue a la postre la victoria del equipo Fernandino hace un rato decía que lindo que sea fútbol te amo a esta altura me caso con este deporte porque se dio un desarrollo del segundo tiempo que no estaban los planes de nadie ganaba Deportivo 2 a 0 hace el descuento nacional con 11 con 10 hombres lo empata y en la hora la última jugada cantera pone el tercer tanto para Deportivo Maldonado en una victoria que ni el más optimista del este de la República Oriental de Uruguay lo traía en el bolso creo que el empate ya lo firmaban pero esta victoria vale mucho para el equipo de Palodino Deportivo 3 nacional 2 concepto corto de Pablito Borgoño por favor de lo que fue sobre todo el segundo tiempo ni el más optimista como decía Mauro pensaba este desarrollo del juego ni tampoco pensaba ni en los resultados ni en cómo se da en las últimas jugadas cuando todo parecía que Deportivo Maldonado había dado 12 tocadas finales ahí a nacional con el S2 a 0 nacional con amor propio poniendo toda la carne en el asador logra empatárselo y con el envión hasta pensábamos que nacional podía seguir de largo sin embargo esto es fútbol sin embargo Deportivo Maldonado en la última termina llevándose el rédito a su favor por ahora por decirlo justa victoria de Deportivo Maldonado que cambió muchísimo en el segundo tiempo con respecto al primero ganó Deportivo Maldonado en su visita al parque central dos equipos menores que marcaron presencia en la primera fecha porque ayer Fénix le ganó correctamente por lo menos para mi forma de ver masaje Peñarón me logró un penal pero Fénix ganó sobre todo en el segundo tiempo con mucha autoridad táctica el equipo de España de Peñarón hoy el equipo de Paradino muy ordenado también en su estrategia aguantando el primer tiempo y saliendo a proponer algo más en el segundo así le protestan a Ferreira que para mi no es absolutamente nada hay que ver por qué la amarilla se glúte antes de entrar pero lo que voy con esto Pablo que dos equipos menores de primera y la primera fecha abarcaron el sello de lo que puede ser este torneo porque Peñarón ya venía trabajando ayer fue verdaderamente una imagen muy triste del conjunto de Carbonero Nacional se viene aceitando pero que no demoren mucho en aceitarse porque los equipos menores están trabajando bien sin duda ya pasó en el campeonato pasado con Cerrito que jugaba muy bien pasó en su momento con Rentistas está pasando obviamente ahora que Fénix le ganó muy bien a Peñarón ayer hoy Deportivo Madonero le gana y bien a Nacional creo que Nacional y Peñarón tienen que mejorar y mucho viendo lo que se lo que se vio ayer por ejemplo de Peñarón sobre todo en el segundo tiempo que jugó muy mal Nacional hoy si bien dominó territorio dominó pelota no llegaba a concreciones claras en el arco de Deportivo Madonero y creo que sí como decimos Mauro hay muchos equipos menores que están haciendo muy bien las cosas o sea y hay otros equipos que todavía no los hemos visto pero hoy sin embargo Rentistas metió 5 goles Torque es un equipo que juega muy bien Defensor y Danubio este año vuelven a estar en primera división no va a ser fácil para los equipos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.